Vamos a ver, vamos a ver Es que lo que nos llaman Vamos a ver, vamos a ver Ahí voy Oble, 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 vengo con poder Y esta vez te voy a te a demostrar Lo que ves cantar un reggae Oiga a usted Oble, 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 vengo con poder Y esta vez te voy a te a demostrar Lo que ves cantar un reggae Oiga a usted Vamos a ver Llego justo bien el momento Mi gente te juro, tú un güey yo represento Que ya con mi nombre y me pongo violento Tengo unas que pesa como saco de cemento En el raca móvil yo me siento ranqueao Si sabes que soy ranqueo cuando sale soltao Me lo pides por medio y te lo mando por el lado Pero cuando a ti se llega, lo sientes bien pesao Para ver si le voy Preparé para lo que pasó y a continuación Ahora vengo brindando un poco de orientación Un signo de persona me ha pedido a mi Y yo te lo canto ahora como lo ha pedido a ti Como le gusta, le canta y le vuelve a gustar Me paseo con los cacerillos, ahora vengo a cantar Y tampoco de los varios yo me puedo olvidar Porque de allí sale el apoyo que a mi siempre me dan A toda esa linda gente que me quiere a mi Me hace sentir orgulloso y feliz Por eso con amor yo siempre voy a cantar Con un ritmo iligualable que te pondrá a gozar Brincar, a saltar, brindos de gata Yo quiero que nadie se quede, se quede sin bailar Cuando yo vea bailando a toda mi linda gente Me sentiré más auténtico y cantaré más potente Si, cantaré más potente Ánimo el sí BASI FRIEMERY BASI BASILONES ME PERO QUE NO CANTANDO Y LE CANTO UN MONTON SEÍA AMERCY SUELE CUANDO SUENA EL LIMBÓ SON BRANCHILE ME PIZO UN DIMBÓ BRANCHILE GUARDIANA SON BRANCHILE ME PIZO UN DIMBÓ